No me veas, no me veas, no me veas, estoy en el junco, así que estoy bastante camuflado, no me vas a ver Supervivientes, ¿cómo están? Pues espero que la estén pasando bien y ansiosos por la actualización Lo más seguro es que ya sea la próxima semana, los primeros días, ya falta poco, ya estamos viernes Y ya la otra semana, pues los días lunes o martes, ya veremos con qué nos sorprenden Bueno, en la descripción del video antes de empezar esta aventura Está el enlace del Discord oficial del juego Strongfall Saga of Survival, ¿sí? Y cuando les digo el Discord oficial, es decir, que están los moderadores, community manager, mucha ayuda, reporte de bug y todas esas cosas, ¿sí? Obviamente la mayoría está en inglés, pero tú puedes escribir y mandar tu mensaje con toda normalidad a cualquiera de ellos Y te van a ayudar en lo que puedan También tenemos más abajo, más abajo lo que es el chat en español Sí, está en, obviamente lo ponen en inglés, ¿no? Chat Spanish Pero ahí abajito es donde estamos todos nosotros Poco a poco compartiendo imágenes, no sé, cualquier cosa que quieran referente al juego Saga of Survival Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? A ver, ¿por qué estoy con este anillo? Que está gastado, o sea, lo acabo de fabricar y ya está gastado Es una cosa increíble, es un pequeño bug que ya va a ser corregido muy pronto Me imagino que será en esta actualización que llega Bueno, de todas maneras vamos a hacer de cuenta que está full A ver, ¿qué voy a hacer hoy día? Vamos a ir al soto Lo que vamos a hacer es comprobar qué tantos enemigos podemos liquidar con el anillo Voy a usar solo el anillo para eliminar a todo el soto Todos, 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 desde los ciervos hasta los osos Así que pues, vamos para allá Voy a eliminar a todos Vamos a ver con cuánta durabilidad nos quedamos O simplemente nos quedamos sin anillo Vamos a ver Porque el anillo es una de las herramientas a larga distancia Que tiene muy buena durabilidad Junto con la ballesta Hablo obviamente cuando ya tienen una estrella Las que no tienen estrellas, claro Duran poco, pero también no cuestan tan caro que digamos Así que pues amigos, acompáñame al soto Y nos vemos en la acción Listo amigos, hemos llegado al soto Y antes de comenzar con esta matanza Quiero invitarlos al canal de ZepiGamer Porque ha subido un videazo la verdad Me ha impactado bastante el contenido que ha subido A pesar de que es poco tiempo el video Pero muy muy buena información No le voy a dar spoiler ni nada Porque tienen que verlo, tienen que verlo En la descripción del video está su canal Así que pasen por allá Y espero que les guste Así que pues, que empiece la matanza amigos Vamos a ver con cuánta durabilidad nos quedamos Voy a tratar de cortar toda la caminata Y simplemente les voy a mostrar las muertes Así que pues, acompáñame amigo, acompáñame Un jabalí anciano por acá Dos jabalís ancianos por allá Vamos a agacharnos Este amigo también Nos agachamos Madre mía, no, no quiere, no quiere, no quiere Permiso gordito Permiso gordito, listo, venga Un golpe Vamos a ver con cuántos golpes de anillo piromante lo matamos Dos Ven gordito, ven Y tres Ojo que tres golpes con golpe crítico Nada de golpe normal Porque esos gordos tienen buena defensa Vamos al otro Un ciervo, venga También mueres Listo Por aquí tenemos otro ciervo Adiós amigo Un globo normal Venga, a ver Un golpe Listo Nos agachamos Vamos allá Madre mía Otro jabalí anciano Joder Venga También te voy a dar gordito Listo, adiós Uno Vamos allá Otro golpecito más Perfecto Golpeame Muy bien Me agacho Baja demasiado el jabalí anciano Estos jabalí ancianos Lobos enfurecidos Quitan una barbaridad Listo El segundo golpe para ti Que tú te me escapastes Vamos allá Y el último golpe Venga Listo No nos vamos a curar todavía Hasta estar en rojo Si amigos Pero obviamente hay que tratar de estar atentos Porque no quiero Cometer un terrible fail Un globito por ahí Venga ahí Listo 42 De dos golpes se mueren los lobos De tres golpes se muere el jabalí enfurecido De un golpe se muere el ciervo Y hablo de golpes críticos En modo sigilo Vamos a ver este Un lobito por allá Venga Corremos 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 Que hay que sacarlo del rango del minimapa Hay que sacarlo Hay que sacarlo A estos lobos No hay necesidad de que nos toquen Simplemente corremos Nos agachamos Madre mía No, no me jodas En serio En serio un jabalí de esos Pesados Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr A pesar de que ellos corren bastante Si tenemos buenas botas Los podemos despejar Un golpe crítico ahí Esta vez Nos dejamos golpear Nos agachamos Venga otro golpe crítico Perfecto Nos dejamos golpear un poquito Nos agachamos No, 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 no Se perdió las botas Madre mía Menos mal Traje mi repuesto Y yo creo que con eso Es más que suficiente Recuerden amigos Que cuando estemos en rojo Nos vamos a curar Así vamos a ver Cuanta comida podremos ahorrar también Listo Muere de lobo Vamos a buscar otro enemigo Otro jabalí anciano Ven acá No entiendo como es jabalí anciano Madre mía Corre como si fuera un jabalí joven Vamos a ver Vamos a ver Dale ahí Dale ahí Ya estamos en rojo Nos curamos Y le damos el último golpe Listo Ahora sí Continuamos en la búsqueda De otros enemigos No me veas No me veas No me veas Estoy en el junco Así que estoy bastante camuflado No me vas a ver Bueno Hemos encontrado un lobo enfurecido Que hay con estos lobos Tienen un escudo Tienen muy buen ataque Bajan bien Pero son bastante lentos Son más lentos Que los lobos grises Así que vamos a probar ahora Por ejemplo Vamos a darle un golpecito crítico ahí Y como verán Los podemos despejar Tranquilamente Y ya lo dejamos atrás Eso es lo bueno de los lobos Pero eso sí Si te cogen O si te muerden Pues te va a doler bastante ¿No? Y se mueren de tres golpes Al igual que el jabalí ¿Cómo se llama este? Enfurecido Porque tiene 80 de vida ¿Sí? El jabalí tiene 70 Si no me equivoco Pero obviamente Tiene dos escudos Entonces Se mueren prácticamente igual De tres golpes cada uno Madre mía Un jabalí enfurecido Me ha pegado un golpecito ahí Venga Ahora si te mueres Listo Vamos a darle otro golpe más Vamos allá Perfecto Falló el ataque Muy bien Eso me gusta Que fallen los ataques Al igual que el quebrantahuesos Del video anterior Perfecto Luego voy a recoger el botín Quiero limpiar toda la zona Solo con el anillo Vamos a ver Vamos a ver que tal sale Pero hay demasiado jabalí Se enfurecido de estos Un globo enfurecido Vamos a ver Vamos a ver La palabra enfurecido Está en todos lados Vamos a darle un segundo golpe Como verán Hasta se ha acercado Y no nos ha tocado Es bastante lento El osito este Pero El osito que estoy hablando El lobito este Pero Hace buen daño Hace buen daño Si te pilla Bueno He comido otra carne ahí Y listo Vamos a darle un golpe Como verán acá Me quita 8 de vida 8 Pero el daño es constante O sea El daño varía Puede hacerte 5 Puede hacerte 6 7 8 O 9 De repente No sé cuál será el máximo Que te hace Pero de momento El mayor daño Que he recibido ahorita Con esta armadura Que es si no me equivoco La de nivel 2 Ah bueno Tengo los guantes Es 8 de daño 8 de daño Vamos a darle ahí El segundo golpe Nos alejamos Nos agachamos Modo sigilo Y le damos El último golpe Recuerden que el anillo Piromante Tiene casi el mismo rango Que la ballesta Solo que un poquito menos Pero es casi nada A los quebrantahuesos Le podemos dar golpe crítico Pero muy muy justo Como me dijo ahí un amigo No recuerdo tu nombre Discúlpame Pero alguien por ahí Me dijo que El quebrantahuesos Si Si se le puede dar golpe crítico Con el anillo Pero es muy 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 justo La verdad Te arriesgas muchísimo A que el quebrantahuesos Gire y te vea O simplemente Calcules mal Y venga por ti Tenemos un lobo De los normales De los grises Y como verán Este lobito Si corre Si corre Si corre más rápido Obviamente se ve más joven Se ve más ágil Pero este Su resistencia Es muy muy pobre No tiene nada de escudo Y se muere de dos golpes Un ciervo Venga Adiós ciervo Listo Los ciervos se ponen de un golpe Así no sea golpe crítico Porque con el anillo Le hacemos 21 Si no me equivoco Bueno Acá tenemos otro de los lobos Vamos a darle un golpecito ahí Venga acá Muérdeme No importa Fallaste el ataque Perfecto Ahora te cae otro más Y adiós lobo Vamos a continuar O sea es un simple lobo enfurecido Madre mía No lo puedo creer En serio Pero bueno Me gusta bastante Que tenga ese sistema Vamos a darle ahí Un golpe crítico Perfecto Viene el otro también No pasa nada No pasa nada Lo esquivamos Lo esquivamos Me quiero quedar con el lobo Nada más A ver Perfecto Lobito ahí Un golpecito Adiós No 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 ¿Por qué no le distes? Uff Menos mal Falló el ataque Falló el ataque Pero claro Pierdo durabilidad del anillo Hay que hacerlo muy justo Muy calculado Casi todo lo he matado Con golpes críticos Así que pues Hay que continuar así Ese ha sido el único file Con el lobo Le voy a dejar que me golpee No pasa nada Nos agachamos Golpecito crítico Nos golpea Venga acá Nos alejamos Tomamos carrera Y listo Vamos allá Muerte 27 de daño crítico Porque tiene 2 de armadura ¿Sí? Bueno tenemos un lobo enfurecido Por ahí A estos tíos Si nos los quitamos de encima Muy rápidamente No es necesario correr tanto Acá me he pasado un poco Listo Este creo que me va a golpear Sí me va a golpear Me va a golpear Muy bien No pasa nada amigos No pasa nada Un golpe más Y se murió Listo Puro golpe crítico Estoy matando a todos A puro golpe crítico Solo ese file con el lobo Nada más Como les digo El lobo normal Y ahora vamos a ver por acá Vamos a ver por acá Si hay otro Bueno no hay nada Lo bueno es que No hay araña Si se habrán dado cuenta Solamente hay lobos Jabalís Ciervos Y bueno no Lobos normales Lobos enfurecidos Jabalí anciano Y tampoco he visto jabalís normales Así que pues De momento Creo que esta zona Ya está limpia No hay nada más por acá Y nos falta entrar Al cañón este Bueno a la parte De abajo Donde está el oso Así que pues vamos a ver Si tenemos suerte Y le damos a estos amiguitos De acá Vamos a ver ahí Un golpecito crítico Perfecto Nos agachamos Nos acercamos un poco Otro golpecito crítico Nos alejamos Más o menos regular Ahí está bien Y otro golpe más Venga adiós lobo Vamos al otro Listo Ahí tenemos otro lobo enfurecido Venga vamos a darle un golpe crítico Ahí Nos alejamos regular No hay necesario irnos Al otro lado del mundo Vamos a darle otro golpecito Ahí este si me golpea Este si me golpea Carajo me golpeó 8 de daño Y le damos el último Golpe crítico Y adiós lobo 33 de daño crítico Nada más la verdad Bueno claro Tiene un escudo Así que pues Es lógico ¿No? Y el otro como tiene 2 Le hacemos 27 golpes críticos Vamos a darle un golpecito 47 Muy bien Seguimos Nos acachamos Vamos a terminarlo de una vez No acá me acerqué mucho Me va a golpear No 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 me golpeó Madre mía Que suerte que tengo Listo Bueno adiós lobo Y ahora creo que nos queda el oso Creo yo No sé si falta otro más por ahí Vamos a ver Normalmente acá había un cofre de los medianos Pero ahora no hay Entonces espero que en la próxima actualización Lo mejoren Ahora vamos a darle al oso A ver puro golpe crítico Vamos a ver de cuánto lo matamos Vamos ahí Un golpe crítico Nos golpea Nos hace 5 Primer golpe crítico Vamos allá Vamos allá Otro golpe crítico más Listo Van 2 Un golpecito Nos agachamos Vamos a ver 3 golpes críticos Un golpecito Nos agachamos Vamos vamos Y vamos Y vamos Y vamos 3 golpes críticos van Vamos a ver oso Ven acá 4 golpes críticos Nos agachamos Hablo con el anillo piromante De una estrella Si Y un golpe más Si no me equivoco Son 5 golpes críticos Y se acabó el problema con el oso Ahora Como saber que ya no tienes enemigos Bueno acá extraño mi cofre Extraño mi cofre Como saber que ya no tienes enemigos en el mapa Pues le damos a modo automático Y listo Se va a ir directamente a los recursos Eso quiere decir Que ya no hay nada de enemigos Y puedes hacerlo tranquilamente ¿Cuánto gastamos de anillo? Vean Me alcanza incluso para otro soto más Y creo yo Y creo yo Y creo yo Que para otro mapa Es decir Que con un anillo podemos hacer Un mapa Podemos hacer dos sotos completitos Eliminando a todos Incluso nos alcanza Quizás para un barranco Escabrosos No lo sé La parte de arriba Aunque sea Este ha sido el desafío Del anillo piromante Hemos limpiado el soto Con toda normalidad Nos queda todavía Durabilidad para más Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este pequeño video Yo voy a farmear Todos los recursos Comodamente Y en mis redes sociales Estaré subiendo imágenes Del farmeo de este video Así que pues Atentos a mis redes sociales Que están en la descripción Del video El canal de ZepiGamer ElfoAngus Ariel056 Y Redford También están ahí Y bueno pues amigos Nos vamos con los saluditos Listo amigos Ya estamos con los saludos Por aquí Bueno Ignoren este cable Que está acá fastidiando No sé por qué Lo he puesto por aquí Carajo Listo Quédate ya No fastidies ahí La lucecita Bueno Estoy con un suculento Vaso con agua Bueno amigos Acá les dejo Antes de continuar Con los saludos Una imagen Que me dejaron Los amigos De la Community Manager Muy 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 Buenaza la verdad Es sobre una nueva armadura Un nuevo set de armadura Un nuevo diseño Que no va a venir En esta actualización Va a venir en la siguiente Y bueno La verdad Está bastante brutal Ustedes que opinan Se lo voy a dejar ahí Para que lo vayan viendo Y bueno A mi me parece genial Que estén trabajando en eso Me gusta muchísimo El detalle este Pero hay que esperar Para esta armadura De hecho en el último video De ZepiGamer También ha subido Lo que es Esta imagen de la armadura Y bueno La verdad Muy 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 bien Como están trabajando Al parecer Tenemos Tenemos mucho 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 por descubrir todavía Y se vienen cosas Muy 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 interesantes Bueno Vamos con los saluditos Y aquí están Aquí están los candidatos Saludos para el amigo Felember Díaz-Lez Christopher Alan Eric Aparicio Maxi Lago Dani C. Morales Kirito Madafakas Y para finalizar Mónica Reche Saludos para ellos Y pues bueno Saludos para toda la comunidad De supervivientes De Saga of Survival Recuerden que en la descripción Del video Está el Discord oficial Del juego Donde vamos a empezar A compartir Todas nuestras aventuras Dentro del juego Bueno espero que les haya gustado El video Y pues nos vemos Hasta la próxima Adiós Me voy Me voy amigos Me voy Aguita 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 Aguita